...de esta empresa por desarrollar que se titula Amigo Plástico. El plástico es uno de los materiales más utilizados hoy en día en la industria, al ser barato, ser muy ligero, pero también muy duradero. Y esta propiedad o característica es precisamente lo que lo hace tan complicado y complejo para el medio ambiente hoy en día, ya que puede tardar en degradarse en la naturaleza hasta más de mil años. Por otro lado, acorde a Sea Education Association, desde el momento que fue inventado el plástico hasta hoy en día, se estima que se han producido 8.300 millones de kilogramos, de los cuales únicamente el 9% ha sido reciclado, mostrándonos que como humanidad tenemos una gran área de oportunidad. Por otro lado, Querétaro, considerada como una de las ciudades más sustentables en América Latina, recientemente por falta de infraestructura, canceló su programa de separación de basura para reciclarla después, mostrándonos y dejando a una sociedad en busca de diferentes alternativas, ya que estamos totalmente conscientes en dicha localidad. Como resultado, surge Amigo Plástico, un conglomerado de servicios en torno al uso, procesamiento y concientización sobre dicho material. Dentro de los servicios, encontramos divulgación de información real y no ficticia como encontramos en diferentes plataformas, el procesamiento del plástico, que viene a través del nombre Proceso Amigo, que más adelante abordaremos, venta de productos reciclados de todo tipo, siendo proveedores de elementos reciclados a todo tipo de sectores, tema que también hablaremos más adelante, generadores de campañas sustentables e interesantes para que toda la comunidad se integre, así como a futuro un centro de investigación respecto a dicho material. Yándonos a la estructura ideológica que tiene Amigo Plástico, tenemos como misión dos puntos muy importantes. Número uno, fortalecer la ideología del reciclaje de plástico en dicha localidad y a su vez, generar una comunidad que precisamente esté más consciente en cuanto a dicha problemática. Buscamos, en unos 10 años, ser precisamente los líderes en el procesamiento de este material desechable. Y como se mencionaba, también encontrar este nivel de concientización a un grado más elevado. Si nosotros nos vamos a los objetivos de la empresa, van precisamente a estos dos mismos. De esta manera me gustaría mostrarles el esquema SMART, que nos permite identificar un objetivo de manera específica, medible, alcanzable, por qué es relevante y en qué tiempo lo vamos a lograr. Estos dos objetivos los vamos a medir con cuánto es la venta de toneladas que yo estoy teniendo de plástico a mis clientes, qué cantidad de toneladas estoy yo teniendo al año para cada uno de los materiales y cuál es la productividad que yo estoy teniendo dentro de la empresa. Por otro lado, esto es totalmente alcanzable ya que estamos proponiendo un plan de mercadotecnia bastante eficiente, tenemos una propuesta de valor interesante y buscamos precisamente el involucramiento de las masas. Definitivamente es relevante porque estamos atacando tendencias clave como el emprendimiento social y la ecología y esto lo vamos a hacer en un lapso de cuatro años, que es precisamente el rango de tiempo sobre el cual se hizo el plan de realidad financiera. Y estas son las tres tendencias que se mencionaba. Es un proyecto que es un agente de cambio porque estamos buscando dar solución a la problemática actual, buscamos la ecología y esto definitivamente va a ser atractivo para las personas porque está de moda y hoy en día todos lo buscan. Y en tercer lugar es un proyecto social, lo cual nos categoriza a un nivel más alto para diferentes concursos y entidades gubernamentales que buscan apoyar a emprendedores. Ahora vamos a enfocarnos en el proceso, amigo. Como tal, si bien el proyecto tiene una visión muy amplia, para este proyecto de titulación únicamente se va a enfocar en la primera fase, que es el procesamiento del plástico. Y este se va a llevar a cabo suponiendo que vamos a poder recolectar todos los desechos plásticos de la ciudad. Estos van a ser almacenados en nuestras instalaciones, se van a clasificar acorde a los tipos que tenemos de este material, se tritura para poder obtener esta presentación en el material, se hace un lavado y sacado, y finalmente se hace el envío y entrega a un cliente que ya tenemos perfectamente identificado, con posibilidad de poder abrirnos a tener otros diferentes. Entonces, vamos a abordar un poco paso por paso lo que se va a realizar. Primer punto es la recolección. Y esta se va a hacer de dos maneras. La primera, cualquier persona como usuario puede ir directamente a nuestras instalaciones, llevarnos los desechos, y nosotros te vamos a pagar una remuneración correspondiente por el mismo. Además, nosotros vamos a colocar estos recolectores en puntos estratégicos de la ciudad. Estos recolectores funcionan de cierta manera que nosotros podemos ingresar material, pero no podemos retirarlo. Entonces, con eso evitamos que haya robos y solo nuestro personal pueda recolectarlo. Pero, por otro lado, también se van a realizar convenios con fraccionamientos, instituciones educativas y empresas del sector privado, en donde, haciendo un acuerdo, determinados recolectores que se vienen en un rango de tiempo van a ser equivalentes a que nosotros les demos cámaras de seguridad o que les demos identificadores biométricos, computadoras para escuelas, o dependiendo de cuáles sean las necesidades del convenio. Para estos convenios va a ser importante un contrato de usuario amigo en el cual vamos a estipular todos los puntos para no tener problemáticas a futuro. Además, cabe recalcar que en el momento de hacer la recolección, se van a hacer checklists de transporte para verificar que el transporte esté en perfecto estado y no tener desperfectos. Y una vez que el material se ha descargado y se vacía en una caja, se le va a colocar una etiqueta de identificación. En este formato, se le asigna un folio de recolección para tenerlo bien identificado, qué recolector y dónde estaba ubicado, cuál fue el operador a cargo de esto y en qué momento se realizó. Después, llegamos directamente a nuestras instalaciones, para lo cual se trae aquí una maqueta y que puedan ver un poco de qué se trata. Entonces, llega directamente a nuestra carga y pasa a este punto que viene siendo el de inspección recibo. En este momento, se van a utilizar cajas Gaylor. Estas son cajas de 100 x 120 x 100 cm con una capacidad de carga de 15,000 kg. Esto nos indica que podemos apilar hasta tres cajas teniendo una mayor facilidad de logística dentro del almacenamiento. Se van a colocar sobre tarimas para poder tener una mayor manipulación y en este punto se van a dejar en espera acorde a un modelo de producción pool hasta el punto en el que el siguiente paso requiera poder dar seguimiento. Luego tenemos la clasificación para el cual el área de calidad va a identificar cuál de estos cuatro materiales de qué material se trata. Para esto, se va a utilizar una metodología muy sencilla. Se capacita nuestro personal y esto se va a determinar mediante la apariencia física que tiene el material así como la combustión. Se hace una prueba lejos del material para no tener problemas y con un encendedor se rectifica cómo es el humo de qué color es cómo es el olor y a partir de eso podemos identificar si se trata de PET alta, baja densidad o de PET. Cabe reclarar que en un inicio de operaciones solo vamos a especializarnos en estos materiales pero a futuro se busca poderlos abarcar todos. Y a este punto en la caja también se va a colocar otro formato de registro pero este ya es de materia prima donde se le va a identificar qué material es para el cual se tiene una codificación donde son cuatro letras del tipo material tres letras del color que tiene el material tres letras del cliente y dos letras para cuál de las dos líneas que tenemos se va a procesar. Se coloca el folio de recolección para que podamos tener trazabilidad con la operación pasada el operador que realizó esta cuánto pesó la caja con el material y qué día fue la fecha. Aquí les quiero compartir un poco de la clasificación que nosotros tenemos. Si nosotros volteamos alrededor en cualquier punto vamos a encontrar fácil más de 10 objetos de plástico en una habitación y es que a pesar de que incluso sean del mismo tipo estos pueden tener grandes diferencias las propiedades varían demasiado propiedades térmicas mecánicas entre otras encontramos diferentes usos comunes pero lo más importante es que la combustión se comporta de una manera distinta y esto es lo que nos permite hacer la clasificación de una manera muy sencilla. El siguiente paso es el triturado que es donde vamos a llegar aquí directamente a nuestros molinos y es un proceso muy simple el operador únicamente toma todo el material lo vacía por estos molinos y sale directamente a otra caja esta caja Gaylord que va a ser la del producto terminado va a llevar una bolsa de plástico precisamente para que a futuro no llegue a contaminarse el material para esta trituradora ya se identificó una que tiene un valor de 25 mil pesos la cual tiene el nombre de M10 y es de motor eléctrico más adelante vamos a observar que tiene una productividad entre 80 y 150 kilogramos por hora lo cual es favorable porque incluso está arriba de lo que nosotros tenemos planeado en nuestro plan de vialidad la capacidad de cada carga de cada caja es de 500 kilogramos pero esto va a variar dependiendo del material porque la densidad va cambiando y además dentro de nuestra caja seca que es donde nosotros vamos a hacer el envío de las instalaciones a nuestro cliente tenemos una capacidad de 20 cajas lo abordaremos más adelante y esto se estima que desde que se hace la solicitud del cliente hasta que reciba el material se están pidiendo 7 días para que pueda finalizar la operación después tenemos el lavado y secado si bien vamos a utilizar una lavadora de fricción y no es la más eficiente sino que pudimos haber utilizado una que utilice tensoactivos o sosa para retirar todas las sustancias contaminantes esta fue la más barata para nuestra primera etapa para la cual si bien vamos a tener contaminantes en el producto terminado se van a realizar pruebas de una muestra de cuánto porcentaje de contaminante tenemos para pedírselo ofrecer al cliente y que esté consciente de cuál es el rango de fallas que pueda tener a futuro cabe recalcar que entre el triturado y el lavado y secado vamos a estar muy al tanto de cuáles son los parámetros del proceso esto quiere decir a qué temperatura estamos trabajando y qué humedad con un termómetro que también pueda medir humedad y a su vez se va a estar tomando nota de cuál es la productividad es decir cuánto material está saliendo directamente desde el molino en un rango de un minuto se pesa y así podemos obtener cuántos kilos nosotros tenemos en una hora todo esto lo vamos a ir llenando en formatos de proceso cada hora precisamente para poder tener un control de todo el proceso que estamos llevando en la empresa y una vez que se tiene el producto terminado se coloca una nueva etiqueta para la trazabilidad de producto terminado donde se vuelve a asignar el material se le asigna un folio de producto terminado el de materia prima del pasado para que se pueda tener la trazabilidad y los mismos datos que ya se mencionan finalmente tenemos el envío y para esto se va a hacer con la misma presentación tenemos la tarima porque nos permite poder utilizar un patín hidráulico o un montacargas para poder desplazarla pero se va a doblar la bolsa de arriba y encima se va a poner un emplaye se le van a dar tres capas de este esto con la finalidad de tener más protección a este punto pareciera que no nos importa la contaminación por usar plástico sin embargo a futuro se la va a pedir al cliente que nos regrese este material porque nosotros trabajamos con baja densidad y para el envío es importante que el área de calidad pueda liberar el material para ello se va a incluir el porcentaje de contaminantes que tenga que se validen los parámetros es decir que estos sean apropiados que la apariencia del material sea adecuada y una prueba de fluidez que se realizará con un plastómetro sin embargo el plastómetro se va a postergar ya que la inversión inicial no está considerada ahora ¿quién va a ser nuestro mercado? como yo comentaba ya lo tenemos identificado se encuentra en Hidalgo y este va a distribuidor la idea es a ellos enviarle todo nuestro material sin embargo en caso de tener problemas de perderlo ya contamos con una lista de posibles clientes todos enfocados únicamente en la sección Bajío en la región Bajío ¿por qué? porque no queremos generar más costos haciendo envíos a diferentes partes de México ya que todos esos costos nosotros los estamos absorbiendo y en futuro también pensamos en vender todo tipo de productos como nosotros como se mencionaba muebles artículos como macetas decoraciones entre otros y estos van a ser específicos hacia una clase A B B más y C más es decir vamos a manejar precios bastante accesibles pero la propuesta de valor que tiene es que son reciclados y que tengan un diseño que se vea bastante interesante para el cliente en la cuarta psicográfica nos estamos yendo desde la generación X hacia la Z si estamos manejando un rango alto de edades pero realmente no tenemos un cliente potencial específico en un rango corto de edad y como vamos a iniciar en Querétaro precisamente estos clientes se van a encontrar a los alrededores de esta zona yéndonos a la parte de recursos humanos inicialmente solo vamos a requerir de cuatro personas dos operadores que no necesitan conocimiento previo más que experiencia en industria ya que se les va a dar una capacitación la parte directiva que en este caso estaría a cargo mío que requiere conocimientos de logística producción y calidad y la parte administrativa que va a fungir como fuerza de ventas y va a abordar toda la parte de marketing y administración para este punto cabe declarar que el salario el sistema de salario va a ser mixto esto incluye que va a haber una parte fija y una parte de bono este bono lo van a adquirir nuestros empleados siempre y cuando no tengan faltas no tengan reportes en auditorías internas o no se rechace el material desde el área de calidad de esta manera logramos que se motiven y que tengamos un muy buen desempeño en los empleados además estamos abordando un sistema de gestión de calidad bastante sencillo realmente no estamos buscando adquirir una certificación con ISO ni seguir alguna de estas normas porque estamos tratando con basura precisamente y nuestros clientes es algo que no nos están pidiendo sin embargo nosotros con la finalidad de tener un mayor desempeño en las instalaciones estamos proponiendo un programa de mantenimiento preventivo cada tres meses se van a hacer pruebas en nuestra maquinaria para en algún momento no tener que hacer palos operacionales por tener defectos vamos a tener formatos de identificación de materiales como nosotros mencionamos para poder tener trazabilidad se van a hacer checklists de arranque en cada uno de los procesos para igual evitar problemas tenemos control estadístico de procesos AMEP de proceso un sistema de trazabilidad y auditorías internas también se está proponiendo una plataforma que va a fungir como un sistema de comunicación entre la administración y los operadores de esta manera el director puede ver en el momento real qué es lo que se está procesando en qué línea qué material y para qué cliente acorde al código que se mencionaba previamente además en cualquier momento se puede decidir desde el stock si se quiere reintegrar a cualquiera de las dos líneas para que pueda haber cambios en la logística y no tengamos problemas con la comunicación en los operadores y finalmente cada vez que se llene una hoja de proceso estos datos se capturan directamente aquí y con ya la programación establecida vamos a poder escoger en qué rangos de tiempo queremos ver los gráficos de control así como los índices de capacidad esto con la finalidad de poder realizar un mejor análisis de nuestra empresa nuestra competencia aquí en Querétaro solo se trata de dos por un lado la mesa que únicamente se dedica a reciclar el scrap y donde tuve la oportunidad de trabajar siete meses y por otro lado el Plamex que únicamente se especializan en polipropileno transparente entonces nosotros estas me refiero a las que tienen una fuerza corporativa grande porque las demás son recicladoras de muy bajo nivel entonces podemos encontrar aquí una gran fortaleza para nuestro proyecto para la estimación de costos nos basamos en la lista de precios de referencia acorde a Residuum donde nos muestra un promedio de los precios que se manejan en Bajío y de esta manera nosotros proponer precios más competitivos para el desarrollo de la empresa se propone que haya una primera fase de incertidumbre vamos a atacar redes sociales street marketing marketing en plataformas para que la gente quiera saber que es amigo plástico que es lo que ellos quieren hacer que están haciendo y vamos a usar datos reales después abren nuestros servicios y ya llegamos a la parte de fortalecimiento vamos a ir creciendo hacernos más grandes hasta que llegue un punto en el que somos autónomos ya no necesitamos de hidalgo nosotros ya también podemos peletizar y ya también tenemos eyectoras y impresiones de 3D después llegamos al posicionamiento local somos líderes en Querétaro luego llegamos a la expansión operativa a través de algún inversionista externo podemos llegar a otras ciudades como Ciudad de México Cancún que recibe a muchos turistas entre otras y finalmente el apreciado centro de investigación para la publicidad precisamente nos vamos a enfocar en redes sociales street marketing campañas eventos que puedan ser alusivos para poder atraer a la comunidad es importante también realizar alianzas con diferentes diseñadores qué pasaría si algún diseñador de moda yo le propongo poderle hacer botones o elementos de zapatos o cualquier otra prenda esto definitivamente va a ser atractivo para ellos porque van a tener una pasarela sustentable y también nos va a servir a nosotros para darnos a conocer lo mismo va a suceder con diferentes artistas poner exposiciones de arte en el centro con basura para que la gente pueda entender lo que está pasando y a su vez que nosotros podemos darles la libertad de darnos cualquier diseño y nosotros por impresión 3D poder realizarlo las campañas sustentables consisten en que por ejemplo en algún concierto congreso o demás le podemos decir a las personas consígueme 20 de las tapas que están dando y yo te voy a dar una bolsa reciclada de poliestireno lo cual nos va a hacer también atractivos y nos va a hacer presentes en diferentes eventos y este es el street marketing juntar la publicidad con el contexto que se tiene alrededor cosa que no sucede en México y que estamos seguros que va a funcionar y ser atractiva para nuestra inversión estamos aquí colocando un poco de todo la publicidad maquinaria los transportes mobiliario tipo informático tesorería la caja seca que buscamos nosotros comprar las instalaciones de insumos y el marco legal involucra una cantidad de 1.057.013 pesos esto haciendo los planes de proyecciones financieras a 4 años tenemos una tasa interna de retorno del 62.8% la cual es altísima y nos indica que el proyecto es aceptable además tenemos el punto de equilibrio mensual en las ventas de 13.14 cajas lo cual es bastante bajo porque hablábamos de que un envío nos da hasta 20 posibles cajas y por otro lado el valor del producto neto es de 9.629.000 totalmente atractivo para inversionistas pero esto no se puede ofrecer al momento sino hasta que hayan pasado los 4 años y hayamos obtenido el crecimiento para la inversión se está considerando hacer un préstamo a Caja Morelia Valladolid con un valor de un millón y medio para poder tener lo suficiente en fondos guardados esto con una garantía hipotecaria de un inmueble que se encuentra totalmente disponible al momento la tasa es la más baja encontrada de 19.2 y ya se utilizó en nuestro plan de proyecciones a 60 meses aquí les muestro un poco de todos los pronósticos de ventas que nosotros tenemos en cada año donde estamos aprovechándonos de la inflación para ir incrementando un poco los precios y nosotros vamos a observar que desde la inversión inicial que tenemos un millón 57.000 vamos a tener en el primer año fuera de de impuestos salarios gastos y renta una ganancia de 279.000 la cual va proyectando subiendo exponencialmente y hablamos de que en el quinto año tenemos casi 9 millones de ganancias netas y totalmente libres para poder reinvertir aquí hablamos un poco de cuál va a ser el salario en general el promedio de los cuatro salarios va a ser de 11.300 ya que le vamos a pagar 14.000 a los dos de administrativos y 7.000 a nuestros operadores abordamos aquí un poco sobre la renta pagos de electricidad teléfono limpieza seguro social entre otros para el marco legal nosotros nos estamos nombrando como una sociedad anónima de capital variable ya que es la cual se nos facilita más y se van a estipular cláusulas de contratos con los socios para no tener inconvenientes si a futuro deciden dejar el proyecto vamos a adquirir estas diferentes partes legales y vamos a buscar seguir las normas de la secretaría de trabajo y previsión social para que podamos tener buenas condiciones laborales además de esto se realizó un diagrama de flujo para poder llevar a cabo una MEF en el cual se van a ir colocando todos los procesos y de este lado las características de control que cada uno de estos tiene si llega a haber un problema tiene que ser porque estos fueron hechos de manera errónea a partir de esto cada una de estas características de control se propuso una falla y de estas se realizaron diagramas de causa y efecto para encontrar todas las posibles causas que éste pudo tener como podemos ver se hizo uno para cada uno de ellas para poder después considerando estos criterios de evaluación de severidad ocurrencia y detección llegar a este AMEF en el cual se encuentran aproximadamente 100 acciones recomendadas muchas de estas se repiten pero este AMEF sirvió mucho una para poder analizar el proceso que se tiene y que se está proponiendo y también para encontrar diferentes implementaciones que no se habían considerado y que ya se abordaron y que incluso ya mencioné previamente si queremos abordar alguno de estos no me parece que no se ve pero bueno ya ustedes suponían leer las asesores una de las implementaciones que se pudieron obtener a partir de la AMEF fue una capacitación core para nuestros operadores así como hacer evaluaciones de reacción ante situaciones extremas saber qué es lo que va a hacer mi operador en caso de que haya cualquier tipo de situación que sea dañina el plan de carrera para evitar problemas de capacitación donde cada seis meses ellos la van a requerir que nuestros recolectores tengan señal ética y no haya problemas con los usuarios plan semanal de actividades entre los demás que se mencionan y finalmente se realizó un análisis que precisamente nos permitió darnos cuenta que el proyecto es totalmente competente que es interesante para nuestros inversionistas y que tenemos la certeza de que va a poder funcionar en una localidad que está totalmente lista para un proyecto como agente de cambio en cuanto al reciclaje y concientización como amigo plástico cabe recalcar que en este proyecto cabemos todos y que es un problema que no nos está afectando directamente a los directores de este sino que cada uno de ustedes nosotros los invitamos a que se suban a este proyecto a que formen parte de amigo plástico y estaría ahora a iniciar con la sesión de preguntas y gracias Carlos pues a la palabra al dinero que te dedica a tu fuente muchas gracias bienvenidos a la universidad de hoy voy a hacer algunas preguntas a Carlos porque me cuesta un poquito el trabajo porque me cuesta un poquito el trabajo la verdad es que el proyecto está muy robusto ya tuvimos una oportunidad por ahí de ver el proyecto en las calles hay muy poco que decir sin embargo voy a tener algunas preguntas para consolidar un poquito más de información que nos dice ahorita de la última información que nos comentaste hablas muy frecuentemente de los inversionistas y nuestros inversionistas van a estar muy felices ¿quiénes son nuestros inversionistas? ¿ya están identificados? no bueno cuando hablamos de inversionistas no requiere para nuestra inversión inicial como yo comentaba para la inversión se va a solicitar un préstamo obviamente a expensas de que podamos incubarnos y bajar recursos de alguna entidad gubernamental pero más que nada de los inversionistas llegan en un punto en el que la empresa ya es tan grande en Querétaro que llega a lo mejor alguien de Monterrey del norte donde hay mucho dinero de Ciudad de México con la idea de venderle un poco de acciones para poder expandirnos y llegar a otras ciudades esto lo podemos hacer llegando como a diferentes eventos de networking o directamente a ferias de emprendedores precisamente con la idea de ofrecerles todo esto que es el valor del producto neto la tasa interna de retorno datos muy interesantes que tenemos de inversión y de proyecciones financieras pero la idea es esa que nada más entren para que podamos expandirnos no es algo que tengamos ya realmente marcado bueno hablo de nosotros porque me gusta hablarlo ya como grupo a pesar de que estoy solo pero se me fue ah no pero incluso si realmente tenemos estos resultados que creo que son muy buenos no tan difíciles de alcanzar o incluso más altos puede que incluso con esos 8 millones oye yo los invierto puede que ni siquiera necesitemos de un inversionista pero es algo que está considerado también siguiente punto ya hablas también de incubación ahorita lo tocaste particularmente ya hay un proceso de incubación estás pensándolo ¿cómo va a ser? yo buscaba hacer la incubación directamente en la universidad pero tuve entendido que una vez que adquirían la certificación había que hacer un pago bastante alto me parece que incluso sobrepasaba el promedio de las incubadoras y yo a este punto ya tengo otro proyecto en mente voy a salir del país entonces mi idea ahorita también como está habiendo problemas con Inadem por el cambio de gobierno es esperar a yo juntar recursos para ahorrar para esta incubación y ya poder empezar a buscar la manera de bajar recursos igual si me puedo asociar con alguien interesado aquí que quiera invertir también muy bien y hasta ahorita con todo el proyecto está muy robusto la última pregunta que te voy a hacer es el proyecto como tal siempre ecológico teniendo este tema de cambios de mentalidad y demás cosas todo esto que has desarrollado hasta ahorita ¿cuál ha sido como el mayor impedimento o el mayor la mayor limitante que has encontrado para tratar de desarrollar definitivamente gobierno inicialmente algo que yo buscaba es que los recolectores que yo les mostraba estuvieran ubicados en puntos estratégicos en el centro por la Alameda por Plaza de Armas sin embargo contactos que yo tengo que trabajan ahí me dijeron que era algo bastante imposible y si ustedes se fijan no encontramos este tipo de publicidad aquí en Querétaro porque son como muy conservadores lo cual da una imagen espectacular sin embargo esto yo lo voy a adquirir como fortaleza hablaba yo en un inicio de que el gobierno queretano no tuvo la infraestructura para lidiar con tanto material reciclado entonces llega un momento en el que si nosotros logramos todo esto podemos llegar con una propuesta sólida y en vez de tenerlos como un problema se van a poder aliar con nosotros es por eso que mi lema siempre es toscamos en el proyecto entonces la idea es en vez de verlo como debilidades verlo como una oportunidad para nosotros ¿tienes visto lo que han estado haciendo en otros estados referentes sin duda? realmente recicladoras hay donde sea si nosotros vamos aquí en Querétaro en 5 de febrero hay una que se llama palmillas hay muchísimas pero ¿cuál es la propuesta de valor que nosotros estamos manejando? que lo estamos viendo ya como un concepto corporativo estamos utilizando marketing estamos utilizando redes sociales estamos teniendo mentalidad joven entonces queremos incursionar a la gente cosa que nadie está haciendo a lo mejor encontramos algunos proyectos como The Story of Stuff en Estados Unidos que están haciendo movimientos impresionantes pero si nos vamos a campañas fuertes aquí en México la más fuerte que ha habido en los últimos 10 años fue la prohibición de la bolsa de plástico aquí y fue por propuesta de un presidente municipal entonces creo que si estamos muy débiles aquí en México por eso y lo que sucede es que la gente sabe lo que está pasando pero no está tomando las iniciativas o los riesgos para poder proponer algo así bueno pues yo por mi parte muchas gracias agradecemos al ingeniero Erika Cicuente Sánchez por las preguntas y comentarios y les doy la palabra al ingeniero Leonardo Rocha gracias presidente yo también quiero adherirme a las felicitaciones es un trabajo muy completo abarcas muchos aspectos desde manufactura plan de negocio marketing es un trabajo que yo creo que es ejemplo para algunos estudiantes de aquí no solo de manufactura sino inclusive de diseño sobre todo desde el punto de vista empresarial creo que es algo que no se ve tan frecuentemente aquí en la universidad somos muy técnicos y esto abarca trasciende esa frontera y es el gran mérito que tienes te felicito te felicito a tus papás de tus compañeros de tu trabajo yo nada más tengo dos preguntas porque prácticamente contestaste todo lo que iba anotando nada más me quedaron dos dudas en cuanto a manufactura sobre todo capacidad mencionabas y es una tengo de los Gaylor la capacidad de los Gaylor de 15 toneladas decías me refiero a tú tienes la caja Gaylor que hagan de cuenta que es como el cartón está diseñado la caja está diseñada de manera como las capas del cartón que puedan soportar peso encima entonces yo a mi caja de 500 kilogramos le puedo poner otra de 500 kilogramos y no se va a desplamar y luego le puedo poner más bien me refería como al soporte que tiene es lo que le caen 500 kilogramos y la otra es la capacidad del molino 500 kilogramos decías ah no 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 me refería precisamente a a la caja a la caja del molino es decir del molino nosotros tenemos la salida que es un conducto y esta cae ya directamente en la caja entonces una vez que se me llena la caja con un promedio de los 500 kilos ya ya son mis dos preguntas gracias 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 Juan Carlos yo te felicito porque el grado de compromiso que tienes con esta idea ha sido tanto que parte de tus estadías decidiste hacerlo en una empresa que te permitiera comprender varios detalles logísticos operativos mi primera pregunta va encaminado a esa experiencia que ya tuviste de lo que habías habían planeado en un principio y con estos siete meses de experiencia de que te diste cuenta y cuáles fueron esos ajustes principales ahora a tu idea definitivamente fueron muchos en un inicio cuando les comparto que esta idea surge en la clase de emprendimiento con la maestra que a futuro se vuelve mi asesora y en un inicio el proyecto era más la idea y si proyecciones financieras pero no nos habíamos metido como en la parte productiva la parte de la ingeniería industria y demás dentro de esta empresa muchas cosas que yo veo como áreas de oportunidad literal fui como espía empecé como a tomar notas cosas que yo podía incursionar en mi proyecto para ser como un diferenciador ante ellos si se dieron cuenta estos este sistema de etiquetas de trazabilidad me permite que si yo tengo un problema inmediatamente yo busco en donde y lo identifico cosa que en la empresa les pasaba mucho y buscar formatos y que le pasó y esta caja de donde venía quien lo operó y demás por otro lado el sistema de comunicación que yo plasmé fue la mayor área de oportunidad que yo encontraba había casos yo trabajaba directamente con la supervisora de peletizado en los que se acababa el material y decían y ahora que caja procesamos si tenemos todas estas es que no sé cuál es la que urge y vete a hablar a administración y vamos a ver con ventas que proceden entonces lo padre de esta plataforma que yo propongo es que yo en cualquier momento voy arrastrando cuál es la siguiente caja entonces en el momento en el que operador termine de procesarla checa en su celular ah ok va esta caja vamos a trabajarla en la línea 1 y igual el AMEF de hecho fue un proyecto que yo propuse en esta empresa y fue un proyecto maravilloso que le sirvió mucho porque encontramos miles de implementaciones que se podían hacer y cosas muy simples que en vez de atacarla con soluciones que proponían había una causa raíz más importante entonces yo decido también hacer este AMEF que hasta ya tenía el formato para mi proyecto y surge lo mismo encuentro muchos problemas de logística y operativos que ya se implementaron en este punto entonces yo creo que fue una decisión muy importante muchas de las del conocimiento que hoy tengo fue precisamente por estar ahí porque de verdad yo fui como esponja para aprender todo lo que pudiera pues te felicito ampliamente porque el proyecto abarca muchísimas áreas que generalmente lo que vemos es de que solo se enfoca a un diseño o a un proceso y tienes una imagen más completa de lo que va a ser tu empresa si es que decides implementarla en el futuro mi otra pregunta tiene que ver con el grado de conocimiento que tienes ahora te debe permitir a ti administrar mejor el riesgo para eso hay una planeación y para eso hay un modelo para amortiguar el riesgo relacionándolo con el comentario de la ingeniera Erika referente al financiamiento es el riesgo que yo veo o es un riesgo que se debe de administrar ¿qué posibilidad o qué otras alternativas ves para que en lugar de absorber esa deuda de un millón quinientos mil puedas tener inversionistas desde un inicio u otro esquema que permita administrar mejor ese riesgo ¿tú qué has pensado o por qué estás tan enfocado en esa opción? más que nada yo para esta presentación quise proponerles como lo que está ya considerado y lo que es como más fácil si lo queremos ver así que nos puede dar complicaciones a futuro hace unos meses tuve la oportunidad de ser finalista en el concurso de innovación y emprendimiento y ahí me di cuenta que hay muchas personas que les interesó de verdad el proyecto recibí comentarios como oye ¿por qué no vas al networking a buscar inversionistas ángel? oye si yo tuviera el dinero de área ahorita sin embargo es algo que no he querido buscar aún porque primero creo que hay todavía detalles cosas que investigar porque tampoco quiero que como que me agarren y me vean la cara y por otro lado te digo o sea los proyectos que yo tengo ahorita están como que postergando un poco esto pero igual sigo quedándome con la idea de incubarme y poder bajar recursos de gobierno precisamente porque este proyecto conjunta la filantropía con un modelo de negocios viable entonces esto resulta más interesante para Conacyt Finadem que ahora ya no sé que sea o cualquier otra inversionista porque precisamente estamos es un proyecto social estamos también atacándolo entonces es algo que yo incluso en una conferencia di estamos en un punto en la humanidad en donde ya no tenemos que simplemente buscar hacer negocios por hacer dinero sino que podamos atacar bueno satisfacer un problema y a su vez hacer un modelo de negocios y yo creo que eso para cualquier concurso y demás también es algo importante entonces estoy como a expensas de cualquier opción pero sí sigo considerando todas claro excelente y pues comprender que en el camino emprendedor hay muchos aliados hay incubadoras hay asociaciones no tienes que vivir esta parte solo solo hay que elegir bien con quien te quieres aliar qué compañía te va a enriquecer esos puntos de vista y pues nada comentarte también que actualmente en la industria aeronáutica existe una una crisis en la cadena de proveedores que significa que tenemos grandes empresas como Bombardier Safran Airbus que siguen trayendo servicios y productos de sus países de origen y eso es un costo elevado se está haciendo un impulso muy importante en nutrir esa cadena de proveedores y porque te comento esto aunque no hayas mencionado a la industria aeronáutica en tu modelo de negocios es factible transferir la filosofía de tu negocio a esta cadena de la industria y eso es bien valioso porque a veces lo vemos distante o paralelo y hay muchos modelos que se pueden escalar duplicar replicar en otra industria y la industria aeronáutica al día de hoy las MEPIMES tienen un gran reto por uno no hay y dos las que hay necesitan cumplir con un grado de exigencia muy alto pero una vez que cumplen esos requisitos pues tienen garantizado el trabajo tienen contratos garantizados de dos millones de más de dos millones anuales pero es estar con ese enfoque así que yo te invitaría a que también estés muy al pendiente de lo que suceda en la industria porque en una de esas tú podrías ser proveedor de este servicio a escala industrial para el aerocluster no lo veo nada descabellado tienes ya todo un conocimiento que si bien va enfocado a un sector se puede utilizar en otro entonces bueno pues no sé si hay algún otro comentario pregunta por parte del jurado pues vamos a pasar a la parte del veredicto de la deliberación y para esto les voy a pedir a más desinvitados que nos den una oportunidad de comentar lo que se expuso que por favor salgan unos momentos de la sala y nosotros